A tan solo tres días de la boda de la pareja más polémica de todo México, nos referimos a los cantantes Cristiano Dahl y Ángela Aguilar. Esta aún da de qué hablar, pues se rumorea una posible nueva fan de la relación entre los recién casados. Sería la mejor amiga de Angelita quien estaría siendo señalada para el antiguo puesto de la menor de los Aguilar. Pues recordemos cómo Ángela solía ser amiga de Kazoo y era fan de la relación. Pues ahora que es la oficial, su puesto está libre. Pero, ¿quién sería la nueva manzana de la discordia? Mónica Corgan es una de las mejores amigas de Ángela Aguilar. La modelo de 25 años radica en la ciudad de Malibú, en Estados Unidos. Corgan es conocida por ser embajadora de la marca de trajes de baño y bikinis, Boutine L.A. Ella incursionó en el mundo del modelaje en 2017. La razón por la que se dice que la modelo y Nodal podrían ser amantes es por la controvertida y muy cariñosa foto que compartió junto al cantante en su perfil de Instagram. Además de la complicidad que se ve entre ambos en otras fotografías más. Un poco extraño tratándose de la mejor amiga de Angelita y la extrema confianza que se tiene con el esposo, siendo ella solamente amiga de la novia. ¿Será que ojo de loca no se equivoca? Pero bueno, de ahí no digas que no te lo advertimos, Angelita. Si tú le tienes confianza a tu amiga. Pero, ¿qué tan cercanas son estas dos? Mónica Corgan y Ángel Aguilar comenzaron a interactuar en redes sociales en octubre de 2022. Sin embargo, no fue hasta marzo del 2023 que empezaron a compartir fotos juntas y demostrar tener una amistad. Inclusive, ambas viajaron juntas a Roma, por lo que compartieron muchos momentos juntas. Por más amigas que ambas demuestran ser, la gente no se come el cuento de que Nodal y Mónica ya se hicieron torta. Pues estos dos ya se siguen en Instagram, por lo que se están volviendo más y más cercanos. Asimismo, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Y como buenos seguidores de Angelita, le alertaron de una posible fan de la relación. Por lo que sugerimos a Angelita que tenga los ojos bien abiertos. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Mónica sea una nueva fan de la relación? ¿O será solo una amistad? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.